Hoy, hoy es un día histórico para Comodoro. Hoy va a quedar en el recuerdo. Va a quedar en el recuerdo todo lo que estamos haciendo los comodorenses por defender nuestros puestos de trabajo en nuestra ciudad. Hoy es histórico, es histórico y más de uno en Buenos Aires se debe estar revolviendo en los escritorios a ver a todo el sindicalismo de Comodoro junto. Eso es lo que no quieren, quieren a un sindicalismo separado. Este sindicalismo de Comodoro Rivadavia ha mostrado la madurez política que tienen. Acá hay ciudad, sindicato, pueblo de Comodoro Rivadavia que va a defender hasta las últimas consecuencias todas las fuentes laborales. Compañeros, 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 en este momento, en este momento difícil que estamos pasando, esta pelea que la venimos dando día a día, hay que mandar un mensaje que sea claro este mensaje. Este pueblo, esta ciudad, estos trabajadores que le dieron todos al país, le dimos nuestra sangre que es el petróleo. Les vamos a decir que el día martes tienen un día histórico para ellos, porque entre el gobierno de la nacional, los CEOs de la nación, conjuntamente con las operadoras, se tienen que poner de acuerdo. Caso contrario, la semana que viene, se para la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¡Suscríbete al canal! Lo que le estamos pidiendo al gobierno no es ni nada más ni nada menos que nos devuelvan un poco de todo lo que se llevaron. Que tengan la misma velocidad para poder solucionar este problema como solucionaron los problemas de la coparticipación de la Capitán Federal, que han levantado el cepo del tema del agro y la guita que le mandaron a la Policía de Buenos Aires. Compañeros, yo para despedirme quiero agradecer en nombre mío, en nombre de un amigo de la vida que es el Tano Di Pierro, que nosotros vamos a estar del lado que siempre estuvimos. Este es nuestro lugar, le guste a quien le guste, este es nuestro lugar. Si hay problema, lo tenemos entre todos. Gracias compañeros. Esto es un acto que muestra lo que estamos reclamando. Acá no es un problema únicamente de los petroleros. Acá hoy estaban todos los sindicatos de Comodoro Rivadavia. Los camioneros, la UOCRA, la UON, la obra sanitaria, todos los sindicatos, la CGT. Lo único que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que abra las orejas y que escuche las reclamos. Son reclamos justos, no estamos pidiendo nada raro. Estamos pidiendo una ciudad, una ciudad vivible para todos los comodorenses. Esta ciudad que dio durante 108 años mucho a este país. Entonces lo único que le estamos pidiendo es que en este momento de crisis nos acompañe. El intendente no es el que está diciendo que va a haber un paro general. Lo está diciendo la ciudadanía de Comodoro. O estamos todos dentro o esto se para. Porque se para la actividad económica y se nos para el futuro como ciudad. No queremos tener una ciudad fantasma. Si la vamos a pelear, la vamos a pelear. Y si tenemos que morir, vamos a morir de pie. Esta ciudad no la vamos a entregar.